Aún en épocas grises, las bromas florecen. Ahí están. Y ahí también. En esta señora tan divertida, Fanta los llama locos de colores. Ellos también tienen exámenes que hacer y cuentas que pagar. Pero son coloridos para actuar, para comer, para beber. Necesitamos más locos de colores para que el gris nunca nos gane. Aún en épocas grises, las bromas florecen. Ahí están. Y ahí también. En esta señora tan divertida, Fanta los llama locos de colores. Ellos también tienen exámenes que hacer y cuentas que pagar. Pero son coloridos para actuar, para comer, para beber. Necesitamos más locos de colores para que el gris nunca nos gane.